Hola guitarristas, mi nombre es Carlos Molina del canal Guitarra Clásico Online y en este video te voy a enseñar las combinaciones de ligados más comunes que te vas a encontrar en las partituras de guitarra clásica para que las practiques. Si no sabes muy bien que es un ligado, no lo tienes muy claro, aquí en una tarjetita te voy a estar dejando un link a un video donde lo explico a profundidad. Recuerda quedarte al final del video porque voy a hacer un resumen de todas las combinaciones. Los primeros que debes aprender son las combinaciones de dos dedos, tanto ascendentes como descendentes. Vamos a comenzar con las ascendentes. Yo voy a hacer el ejemplo solo en la sexta y quinta cuerda para que este video no se haga muy largo y después pasamos a las siguientes combinaciones, ¿ok? Entonces, primera combinación 3-4, segunda combinación 2-3, tercera combinación 1-2, cuarta combinación 2-4, quinta combinación 1-3 y sexta combinación 1-4. Los siguientes que debes aprender son ligados, tanto ascendentes como descendentes, los primeros de tres dedos y una última combinación de cuatro dedos. Bien, aquí en la pantalla te van a estar apareciendo la primera combinación 1-2-4. Siguiente combinación 1-2-3, tercera combinación 1-3-4, cuarta combinación 2-3-4. Bien, y por último la última combinación de cuatro dedos, 1-2-3-4, el clásico ejercicio. Ahora continuamos con las combinaciones descendentes. Al igual que las ascendentes, las primeras van a ser de tres dedos y la última combinación es de cuatro. La primera combinación 4-2-1, siguiente combinación 3-2-1, cuarta combinación 4-3-1, cuarta combinación 4-3-2. Y última combinación en clásico ejercicio de cuatro dedos. Una vez que dominaste a los anteriores ligados, los siguientes ligados son los que combinan tanto ascendentes y descendentes en un solo movimiento. Primera combinación 3-4-3. Y su espejo 4-3-4. Siguiente combinación 2-3-2. Y su espejo 3-2-3. La combinación que sigue 1-2-1. Y su espejo 2-1-2. La combinación que sigue 2-4-2. Y su espejo 4-2-4. Para terminar estas combinaciones 1-3-1. Y su espejo 3-1-3. Las siguientes combinaciones son las más interesantes, ya que combinan ligados tanto ascendentes y descendentes, pero esta vez con cuatro dedos. Primera combinación 1-2-4-3. Y su espejo 4-3-1-2. La que sigue 1-3-2-4. Y su espejo 4-2-3-1. Y las últimas dos, 1-3-4-2. Y su espejo 2-4-3-1. Bueno, estas son todas las combinaciones que debes de practicar y las más comunes que te vas a encontrar en las obras de guitarra clásica. Aquí te voy a dejar un resumen. Primero, ascendentes y descendentes con dos dedos. Después, ascendentes y descendentes con combinaciones de tres dedos y una de cuatro. Aquí te están apareciendo. Y ya para terminar, las combinaciones de combinadas de ascendentes y descendentes. Primero las de tres y luego las de cuatro. En este momento te están apareciendo en pantalla. Pero por favor, déjame en un comentario qué te pareció este video, si te ayudó, qué otros temas de técnica te gustaría que tratara. Mi nombre es Carlos Molina. Y recuerda que Guitarra Clásica Online es un sitio para que aprendas a tocar guitarra clásica. Aquí abajo está nuestro sitio web donde tenemos un montón de contenido. Síguenos en Instagram, Facebook, donde subimos también un montón de cosas. Entonces, nos vemos en el próximo video. Adiós.